Se nos pide que determinemos. Si cada tabla representa una distribución de probabilidad. Para una distribución de probabilidad discreta, se deben cumplir dos condiciones. Número 1, cada uno. Probabilidades entre cero y uno inclusivo, lo que significa el intervalo incluye un cero e incluye uno, que también podríamos indicar el uso de la notación de intervalo donde cada probabilidad debe estar en el intervalo de cero a uno, indicados usando el cuadrado donde cero y uno se incluyen en el intervalo. Y número 2, la suma de las probabilidades deben ser una. Así que mirando la primera las probabilidades están bajo la columna P de X o la probabilidad de X. Observe como cada una de las probabilidades están en el intervalo de cero a uno. Y ahora voy a comprobar para ver si la suma es una o no. Observe en este caso la suma de las probabilidades es 1.05, no una, y por lo tanto esta no es una distribución de probabilidad. Y ahora comprobando la segunda tabla, una vez más notar como las cuatro probabilidades están en el cerrado intervalo de cero a uno. Así que el segundo paso es ahora para comprobar la suma. Note en este caso la suma de las probabilidades es 1 y, por lo tanto, se han cumplido las condiciones. La respuesta es sí, esto es una distribución de probabilidad. Tenga cuidado al comprobarse o no porque cambian de posición. Espero que haya encontrado esto útil.